Hijo, vaya añes en las manos. No. ¿Por qué no haga caso? Porque no. Pero hijo, tienes que hacerme caso. Porque no. Bueno, ¿qué tienes que decir, Nicolás? Juguemos este juego que se llama Rueda de Resolución de Conflictos. Tenemos que girarla y el que nos salga, los tres tenemos que hacer. Entonces, girémosla. ¿Qué salió? Salió pedir disculpas. Hijo, ¿quién me disculpas? ¿A ti me disculpas? Tranquilo, hijo, yo te disculpo. Yo no voy a lavar las manos. Nicolás, disculpe, sí. ¿El tío me disculpa? Claro, yo lo disculpo, pero arrancas, por favor. Bueno. Bueno, yo lo disculpo. Listo.